Aquí estoy de nuevo Soy sonero, soy primero Yo ya no puedo cambiar Mi forma de yo inspirar Porque yo soy sonero con swing Y de mucha calidad Cuando yo llego a la fiesta La gente me pidía por Que les cante una guajira bolero Porque yo soy sonero primero Soy sonero, soy Soy sonero, soy primero Soy sonero, soy Soy sonero, soy primero Luego se me acercan por yo Y me pide mi calvario Y después que se lo canto Me grita guerrero Si estás en alto Pero que bueno que vacila el sonero Soy sonero Y me imagino yo que somos los primeros Yo soy sonero Y como te va a decir el sonero Soy sonero Y son mi, son mi, son mi, son mi, son mi Yo soy sonero Soy sonero, soy sonero Y ahora yo lo canto Como me lo voy a decir el sonero Que me ha dicho el sonero Y ahora yo como me ha dicho el sonero Y ahora yo como te va a decir el sonero Y ahora yo lo canto Y ahora yo le voy a decir el sonero Que lo que viene es de batir el piano A la piel con dulce Toma, pa'u Toma, pa'u Toma, pa'u Toma, pa'u Toma, pa'u Toma, pa'u Música 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 ¡Gracias! 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 Chico 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 Bury von der Maas Bury von der Maas Como el sol o el tabaquero Nací de tu vida bella Bajo el fútbol de la estrella No lo hay en el mundo entero Líguna melodía Como el sol o el tabaquero Nací de tu vida bella Bajo el fútbol de la estrella No lo hay en el mundo entero Me preguntan por qué bebo Yo se lo voy a decir De tanto querer sufrir Y el amor esto le debo Perdí el amor, la fortuna A la droga me tiré Casi la cárcel llegué No tuve hermanos, mi amigo Solo mi madre conmigo Demorraba su querer Como el sol o el tabaquero Nací de tu vida bella Bajo el fútbol de la estrella No lo hay en el mundo entero Cuando está bien te envidia Si está mal hablan de ti Así tendrás que vivir Dentro de tantas perfilias Tratando aquel que se envidia El don de naturaleza Sin demostrar la franqueza Que tu trato merecía Y con gran tal pocresía Me saluda en toda estrella Hay un refrán que dice No hay mal que por bien no venga Comer, capaón No hay niña Abre, abre, paón Abre, abre, paón Abre, abre, paón Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 El corazón del pueblo me asesina, cada quien a mí hace mal Tú me huyes como en la noche huye de la guía Y es por eso que verás mi sombra, porque en sombra dejaste mi querer No te seguiré, porque sé que para ti no valgo nada Y porque tal vez lo dejamos a final de la colapia Ay, y es cierto que en el cielo manda a mí hay que obedecer Y en tu casa me llevarás la marca del dolor que no quisiste comprender Bonita por cierto No te seguiré, porque sé que para ti no valgo nada Y porque tal vez lo dejamos a final de la colapia Ay, y es cierto que en el cielo manda a mí hay que obedecer Y en tu carne llevarás la marca del dolor que no quisiste comprender Ay, y es cierto que en el cielo manda a mí hay que obedecer ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!